Dichosos los que creen sin haber visto. Pareciera que el primer tercer informe de Andrés Manuel parecía, primero que nada, una mañanera. Una mañanera, ya saben, toda chafa, toda... fea, la verdad, ¿no? Y pareciera que siguiera en campaña. En sus spots dicen, no es por presumir, no es por presumir. La verdad es que no hay mucho que presumir en estos primeros nueve meses de gobierno de López Obrador. Antes de que me comiences a decir que el PRI y el PAN, que hicieron más o que está reparando el daño que los demás hicieron, pues bueno, sí, seamos sinceros, van apenas nueve meses. Pero, ¿qué es lo que él supuestamente presume en estos nueve meses? Él presume el aumento de salario del 16%, lo cual es cierto. Y lo dije en su momento, fue un aumento de salario completamente correcto. Había muchas personas que decían que era muy poco el aumento, que lo debería de haber aumentado mucho más, que tal vez ganáramos dos mil o tres mil pesos como salario mínimo a la semana. Si lo hubiera hecho de esta manera, hubiera sido algo desastroso. Porque que te aumenten el salario, aumenta todo lo demás. Tu poder adquisitivo va a seguir siendo el mismo, o incluso tal vez menos. Esto provocaría una inflación. Entonces, ese aumento de salario del 16% fue un acierto por parte de esta nueva administración. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo he repetido en varias ocasiones. Estas becas, tanto para Jóvenes Escribiendo el Futuro, como para Jóvenes Construyendo el Futuro, en especial la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, se vieron muchas anomalías dentro de este programa. El presidente muchas veces lo mostró como empleos, lo cual es completamente falso. Estos no son empleos. Estos 900 mil beneficiados son becarios simplemente. Ahora, en este programa, mexicanos contra la corrupción y animal político hicieron una investigación en la cual no se puede comprobar esos 900 mil becarios o las empresas que están capacitando a estos jóvenes. Incluso se mostraron muchas anomalías, como por ejemplo, el registro no variaba. Siempre era la misma cantidad de personas, tanto en hombres como en mujeres, sin importar si era de lunes a domingo. Esto es estadísticamente imposible. No puede existir algo parecido. Debe de haber variaciones las cuales no se vieron. Y no hay manera de comprobar que estos 900 mil jóvenes existan. Tampoco hay manera de comprobar que las empresas que están dando estas capacitaciones existan. Entonces, ese es un dato que no puede presumir porque no están comprobados. Y lo vuelvo a repetir, este programa me parece excelente si se aplica de la manera correcta. Porque el objetivo es incorporar a jóvenes al sector productivo. Y eso es perfecto, está bien. Eso no lo puedo criticar y jamás lo voy a hacer. Pero tampoco lo puede presumir como un logro porque no hay transparencia en este programa. No hay cómo comprobar esas cifras que él nos está dando. Ahora, otro punto que tampoco se puede comprobar son las 100 universidades que él presume. La CEP no ha dado estas direcciones. No hay cómo comprobarse que se construyeron o que se están construyendo. Hay registros de algunas decenas de universidades porque se adaptaron algunos centros para que se empezaran a dar clases universitarias. Pero no son universidades que construyó el gobierno de López Obrador. Así es que este es otro dato que tampoco se puede comprobar. Y otro dato que tampoco se puede comprobar es que el ejército ya no esté siendo utilizado para reprimir o para violar los derechos humanos de los ciudadanos. Desde el 2014 se prohibió que la Sedena liberara datos de los civiles que son abatidos. Esto es desde el 2014. Estoy aclarando que desde ese entonces ya no se dan estos datos. Pero entonces tampoco lo puede mostrar como un logro porque no es algo comprobable. Ahora, el respeto de los derechos humanos se vio violado cuando se cerraron las estancias infantiles. Incluso recibió como que una advertencia por parte de los derechos humanos. Porque primeramente ellos estaban diciendo que existían cientos de miles de niños fantasmas. Y luego salieron a decir que pues no, que creen que pues siempre no encontramos a esos dichosos niños fantasmas que tanto mencionamos. Además, recordemos la ley Garrote. Esto tampoco respeta los derechos de los ciudadanos. La libertad de expresión y la libertad de manifestación. Los datos que sí son comprobables es que hubo un aumento en la violencia. Por ejemplo, los primeros seis meses de este gobierno fueron los más violentos de la historia. Incluso en los años de Felipe Calderón, ese presidente que desató la guerra, tenía números más bajos de violencia. Que ahora que estamos en paz y que somos alegres y que somos felices, este dato sí se puede comprobar. Y otro dato que se puede comprobar y fue de algo de lo que estuvimos hablando muchísimo. Es el crecimiento económico del 0.0%. Y él dice que ya nos estamos alejando de esas medidas de crecimiento. Porque al parecer al señor López Obrador no le gusta que su gobierno se evalúe. Porque ese crecimiento económico es una evaluación. Y demostró que no crecimos. Demostró que no crecimos. Y él dice que no importa, que no importa que no hayamos crecido. Incluso tuvo que recurrir a Carlos Slim. Que fue una buena estrategia. Y es lo correcto porque tiene que haber inversión privada. Tiene que haber inversión por parte de esos fifís neoliberales de la mafia del poder. De esa minoría rapaz como él la llamaba. Y si no hay esa inversión, pues tenemos ese crecimiento del 0.0%. Incluso Carlos Slim dijo que no íbamos a crecer este año. Pero ya se están aplicando las herramientas. Ya está la inversión para que podamos comenzar a crecer. Y fíjense algo bien chistoso. Que cuando comencemos a crecer, entonces ya va a ser importante el crecimiento económico. Pero en los indicadores que el señor López Obrador esté reprobado, va a decir que no importan. Aunque sí importaban en sexenios pasados. Como por ejemplo, cuando creció el 0.8% Enrique Peña Nieto en su primer año. Y salió López Obrador a burlarse de ese 0.8%. Y ahora que él crece al 0.0%, dice que no importa. Otros aspectos en los que tampoco ha cumplido el señor presidente y seguimos esperando, es el juicio contra los expresidentes. Y hay quien lo defiende y dice que no se puede cambiar la ley. Pero claro que se puede cambiar la ley. La Cuarta Transformación nos ha demostrado una y otra vez que sí se puede. Se puede hacer. O ya no recuerdas la ley Taibo. O ya no recuerdas la ley Bonilla. O ya no recuerdas la ley Garrote. Sí se puede cambiar la ley. Pero se cambia siempre y cuando haya un beneficio para los políticos. Allí es cuando se cambia. Tenemos nuevo gobierno o más de lo mismo. Y si tú vas a justificar a este gobierno por lo que hicieron los gobiernos pasados, no tiene caso que hayamos cambiado de ese régimen. Porque va a ser exactamente lo mismo o incluso peor. Pero ahora con la defensa de muchos. Defendiendo cada paso que da. Incluso haciendo malos pasos. Como por ejemplo cuando dijo que los enfermeros, los doctores y los ciudadanos teníamos que comprar los medicamentos que no hubieran. Y muchos salieron a defenderse, a desgarrarse las vestiduras. Porque es que eso no fue lo que quiso decir López Obrador. Pues si lo dijo claramente, entonces ¿qué quiso decir? O necesitamos intérpretes. ¿Acaso somos estúpidos para no entender lo que dice? ¿O somos estúpidos para defender todo lo que dice? A capa y a espada sin importar siquiera si realmente está bien o está mal. ¿Tú qué opinas de este primer tercer informe de nuestro viejito presidente? ¿Crees que todo eso de lo que presumió es cierto? Traté de tocar los puntos buenos de este gobierno y los puntos malos. Pero claramente son más puntos malos que buenos. Esperemos que el siguiente año, cuando hagamos tal vez este mismo video, sea una comparación más nivelada o incluso podamos resaltar más las cosas buenas que ha hecho. Claro, siempre y cuando sean reales las cosas buenas que hizo. Porque nosotros no nos vamos a poner aquí a inventar datos, a defender por defender. A llamar a todos los que desmienten a López Obrador como fifís, como chayoteros, como neoliberales, como tecnócratas. Simplemente vamos a hablar con la verdad. Espero que este video te haya gustado, que puedas darle like, suscribirte y compartirlo. Además de seguirme en mi canal secundario.